enumerado en estos cuadros. ¿Quién es el supuesto cerebro boliviano? No sabemos. Hasta ahora, desde el primer día se ha anunciado y el gobierno dice que lo sabe. ¿Quiénes son los empresarios y autoridades que según el gobierno financian estos grupos? Hasta ahora no se ha informado. ¿Quiénes están en la supuesta foto de la parrillada con rosas que decía el vicepresidente de la república? Si él la ha visto, hasta ahora los han citado a declarar ni las han mostrado las fotografías. Pasó una semana, no hay avances, no se muestran a las dos personas detenidas. No se dan a conocer las declaraciones de los dos supuestos terroristas detenidos. Aún no se emite el informe forense ni el informe balístico de la incursión militar que pasó hace una semana atrás. No hay avances. La fiscalía sigue informando hasta hoy que hay un 10% de avance en la decantilación sobre el supuesto maldicidio. Si ustedes recuerdan, hace días atrás entrevistamos al fiscal y decía que había un 10%, hoy sigue diciendo que hay el mismo 10%. Irlanda, Rumania, Croacia y Hungría han exigido explicaciones al gobierno por la muerte de tres de sus ciudadanos. ¿Terrorismo? Muchas preguntas, no hay respuesta. ¿Por qué no les articulan las otras células terroristas que dice el gobierno conocer? ¿Cuáles son las evidencias de que estos hombres querían asesinar a Evo Morales? Eso nos seguimos preguntando y nos sigue preguntando la gente en el país. ¿Terrorismo? Siguen las preguntas. ¿Rosa y su grupo atentó contra el carnal? Aún no muestran las pruebas. ¿Hubo enfrentamiento en el hotel o fue una ejecución? Todavía no muestran las pruebas. Todavía no dicen nada del tema. Y en estos días, en esta semana, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que ha acusado? Fuimos a nuestros archivos. Les mostramos lo siguiente. Estas son las fotografías que habíamos mostrado, que mostró el ministro Rada, las fotografías del Airsoft. Más adelante les vamos a mostrar las promesas que había dado el gobierno de los terroristas.